La silimarina es un compuesto extraído del cardo mariano, Silibum marianum. El cardo mariano es una planta con flores que proviene de la misma familia de plantas que la margarita. Crece en países mediterráneos y se utiliza para elaborar remedios naturales desde hace siglos. Los componentes químicos de esta planta, llamados flavonoides, especialmente la Silibina, se denominan conjuntamente Silimarina. Por lo tanto, la Silimarina es el principal principio activo del cardo mariano. Desde hace mucho se conocen sus propiedades beneficiosas para la salud. De hecho, los griegos y romanos lo utilizaban para tratar las afecciones hepáticas e incluso las mordeduras de serpientes. Ese es uno de sus principales beneficios, la protección hepática. Esta protección se debe a que la Silimarina actúa como antioxidante al reducir la producción de radicales libres. Esto crea un efecto desintoxicante, por lo que puede ser beneficioso para los problemas hepáticos como la esteatosis hepática o el hígado graso. Asimismo, la Silimarina tiene actividad antioxidante y antifibrótica, eficaces para prevenir el daño hepático. La Silimarina puede aplicarse también de forma tópica y se ha comprobado que ayuda a mejorar las afecciones inflamatorias de la piel, como los eczemas, el acné, la dermatitis y la psoriasis. También tiene efectos antioxidantes y antienvejecimiento en las células de la piel humana in vitro. Por otra parte, algunos estudios sugieren que la Silimarina ayuda a mejorar unos niveles más bajos de los niveles de colesterol, lo que favorecería la salud del corazón. La investigación inicial con animales encontró que la Silimarina causó pérdida de peso en ratones que fueron alimentados con una dieta destinada a causar eficazmente aumento de peso. Esto sugiere que el cardomariano podría ser beneficioso para quienes buscan perder peso porque favorece la absorción de las grasas, la eliminación de las toxinas y la secreción de bilis. Por eso, está presente en muchos suplementos para la pérdida de peso. Otro estudio en animales encontró que el extracto de cardomariano ayudó a reducir la resistencia a la insulina, un problema de las personas que padecen diabetes mellitus o diabetes de tipo 2. También disminuye los niveles de glicemia en sangre. La Silimarina inhibe el crecimiento de células cancerosas, por ejemplo del cáncer cororectal. Se han realizado diversos estudios que confirman que la Silimarina podría mejorar la eficacia de algunos quimioterapéuticos como el cisplatino o la doxorubicina, por lo menos in vitro, contra las células de cáncer de ovarios o cáncer de mama. Por eso, se piensa que la Silimarina podría tener algunos efectos anticancerígenos, aunque harían falta más ensayos clínicos en humanos. El cardomariano también puede desempeñar un papel esencial en el apoyo de la salud de los huesos al prevenir la pérdida de masa ósea. Un estudio analizó específicamente la pérdida ósea causada por una deficiencia de estrógenos. Todavía no está claro si el cardomariano es igualmente beneficioso para la pérdida ósea con una causa diferente, pero, como decíamos, la Silimarina aumentará la resistencia al estrés oxidativo y, ya que el estrés oxidativo es una causa potencial, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer, el cardomariano podría ayudarnos a mejorar la cognición y tratar las condiciones degenerativas que afectan a la mente. Además, podría ayudar a fortalecer la respuesta inmunológica de una persona y ayudarla a combatir contra las infecciones. Por otro lado, también mejora las digestiones. Por último, un estudio en nematodos mostró que la Silimarina podría aumentar la vida útil entre un 10 y un 25%. Por lo tanto, podría ser un compuesto interesante para alargar la longevidad, aunque para estos efectos es mejor contar con estudios, por lo menos en mamíferos, por ejemplo, en ratones o ratas de laboratorio, no solamente nematodos como el C. elegans. En cuanto a efectos secundarios, dosis y contraindicaciones, el cardomariano está disponible como suplemento dietético en numerosas tiendas. No existe una dosis estándar de cardomariano, por lo que es mejor leer las dosis sugeridas por cada fabricante, que dependerán de la pureza de la potencia del extracto. No obstante, lo común es recomendar entre 300 a 600 mg diarios. La Silimarina no causa efectos tóxicos y es relativamente segura, pero sí tiene algunas contraindicaciones como el embarazo o la lactancia. Si no se suplementa correctamente, también podría causar efectos secundarios típicos como vómitos, náuseas, diareas o flatulencias. El cardomariano puede interactuar también con algunos medicamentos. Esto es especialmente relevante si la persona ya está recibiendo algún tratamiento para afecciones hepáticas. Los pacientes diabéticos, por otra parte, deben consumirlo bajo supervisión médica. En conclusión, la Silimarina es un suplemento para la protección hepática de gran utilidad y versatilidad en la medicina de precisión.